Hoy les hablamos de vino, del vino de Jerez y su relación con la historia. Porque la empresa familiar Osborne, fundada en 1772 en el puerto de Santa María en Cádiz, está digitalizando su archivo histórico para ponerlo al alcance de investigadores e historiadores. Son casi dos siglos y medio de documentos comerciales y cartas personales de gran valor histórico. Osborne, la segunda empresa familiar más antigua de España, fundada en 1772 en el puerto de Santa María, está digitalizando su archivo histórico para ponerlo a disposición de investigadores e historiadores. Reúne miles de documentos, algunos de alto valor, como correspondencia mercantil con diversas casas reales o cartas manuscritas de Fernán Caballero y Washington Irving. La historia de los vinos de Jerez es la historia de los últimos siglos de nuestro mundo y la de la familia Osborne son casi 250 años, seis generaciones de vino, de historia y de documentos. Gracias a un proyecto de la Fundación Osborne y Talentum de Telefónica, diez jóvenes recién licenciados en diversas especialidades han desarrollado una herramienta informática para digitalizar el archivo histórico y ponerlo al alcance de los investigadores. La búsqueda, la transcripción de esos documentos y además esta web lleva unas técnicas de visión artificial implantadas que van a facilitar mucho más todo este trabajo de investigación. Salen así a la luz cartas de la escritora Fernán Caballero, cuñada del primer Osborne que llegó al puerto de Santa María, o un pedido manuscrito de Washington Irving para empezar a comercializar los vinos de Osborne en Estados Unidos, o una carta del cónsul ruso en España. Confirmando que se han pagado los vinos enviados a la corte del Zar Nicolás II de Rusia en San Petersburgo. El peculiar sistema de soleras y criaderas de los vinos de Jerez otorga otra dimensión a estos documentos. Es posible leer el documento donde nos están diciendo que se ha pagado el pedido del Zar y hoy podemos tomar una copa de ese vino del Zar, que es la solera del BC200, que data de 1864. De los miles de legajos que guarda el archivo de la Fundación Osborne se han digitalizado hasta ahora cerca de 300 documentos.